Hola, 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 no sé si lo he arreglado o no, vamos a movernos así rápido, he hecho un apaño muy rápido que me ha dicho Callejas, que era una tontería, vamos a ver si es esto o no es esto, de momento, parece que va, ¿no? No lo sé, vamos a ver, de momento parece que iba, tampoco me estoy moviendo en exterior, pero estoy moviéndome rápido la cámara, y yo creo que va ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a probar, a ver, ¿a dónde tengo que ir? Por aquí he venido, ¿no? Uh, aquí hay más cosas, para mí. Yo creo que ahora se ve bien, ¿no? Si es eso, Callejas, te quiero. Ojalá sea eso, tío, esa tontería, era una tontería, pero bueno, había que ponerlo, ¿eh? De momento. A mí es que este juego yo creo que pide mucho, ya es nueva generación, no sé, no, yo tengo una 1080 y tal, 32 de RAM. Si ya se ve un poco raro es que igual es capturar pantalla, pero es que el juego no me lo detecta, no sé por qué pongo capturar juego y este juego no lo detecta. Vamos a probar. Estamos para probar aquí. Muchas gracias, Mauro. Si va de momento, perfecto bajo sus propias condiciones. Esperemos tener la misma suerte. Hayden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín, ¿vale? Vale. ¡Eh, Callejas! Gracias, te quiero. Si es esto, te quiero, Callejas. Ojalá que sea esta tontería. Y ya lo de capturar pantalla es que, de verdad, no sé. Pongo capturar pantalla y se me pone la ventanita, o sea, de capturando un juego, no sé qué, pero no, no, es que no detecta el juego. Entonces, pues, bueno, de momento así estamos. El pastor no sé por dónde irá, porque le he hecho esperar, o sea, hasta un rato no le he hecho esperar. Él está jugando porque hasta que podamos jugar juntos, pues tenemos que hacer esta cosa, la verdad. Y tampoco me estoy enterando mucho, porque como estoy más pendiente de ver si va y ver lo que falla y ver no sé qué. Ahora perfecto. Vale, perfecto. Waterside, ¿qué pasa? Siento haber salido corriendo. Vale, vamos a ver si nos enteramos de algo, si esto va bien. No hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. ¡Eh, Martuki, ¿cómo vas? Pues aquí, liada. ¿Ya te lo has acabado? No lo sé. No lo sabes. Yo estoy en la casa aquí metida, ¿eh? Sí. La verdad es que estoy liando un bacalao curioso. Estoy investigando todo. Eh, sí, yo también he estado investigándolo, pero me he ido ya porque... Oye, el protagonista de este juego es el mismo que el del otro, ¿no, verdad? No. No se llamaba Aiden, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Crane. Crane, es verdad. Crane. ¿Cómo se convirtió? No me acuerdo. En el final del juego se convirtió, ¿no? Es que no me acuerdo ya. Hace tanto... Ya. Me voy, tío. ¿Dónde me voy ahora? Me has perdido aquí un pedo en Yaguzzi. Mira esto, tú. Bueno, 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 qué locura. Qué locura, tú. Yo, por dónde se va. Yo creo que aquí ha estado, ¿no? Me estoy volviendo loca ahora. Yo no sé aquí dónde estoy. Ya me perdí y acabamos de empezar. Tienes que mantener el tabulador si quieres saber tu objetivo. Un poco lista, la verdad. Es que este juego es parkour. Es que se me había olvidado. Qué puto paisaje. Está guapo la ambientación, ¿no? Es súper brutal. O sea... Yo voy a pegar ahora un salto de la hostia, ¿eh? Vamos a hablar con este tío. Esto es donde te dan el bate. Para que te hagas una idea, ahora estoy. Vale, vale. Voy a ver si te lo dan. Se le ha ido el gas. Mordedores. Hostia, yo ya tengo zombies aquí. Oh. Porque esto no tiene mapa. Bueno, hasta que cae la noche. No, todavía no está el mapa. Qué cabrones. Ojalá creen que no hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. Ya vemoslo así. ¡Me cago en la hostia! ¡Una niña! ¡Zombie! ¡Coño! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Cabrona! ¡Qué susto! ¡Su puta madre! Está duro el cabrón. Valedor. Vacío. Hostia. Bueno, tengo que pedirte un favor. Qué locura, tú. ¿Te importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. ¡Coño! Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Esto es para hacer cócteles molotovs y todo. Está bien, pero me debes una. Si solo fuera una... Bueno, ¿qué pasa con el tipo de ser? Hola, Noe. ¿Cómo será? Se juega un Game Pass. Pues estaría bien, ¿eh? No me dijo su nojero. Joder, hermano. Pero de momento... No sé. No sé cómo va el tema. Yo me lo he comprado en Steam, la verdad. Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 MHz. Espera noticias tuyas. Qué susto me he metido yo solo, ¿sabes? Iré directamente a la ciudad y ya está. No es tan sencillo. Se suponía que Viledor era una de esas zonas. Ciudades amuralladas para mantener alejada la plaga. El plan se torció, pero la ciudad se las apañó para sobrevivir. Pero este tipo sabe cómo entrar. Ponte en contacto con él. Te lo contará todo. ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un vieja ales al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia, la loca. Oye, oye, que no está loca. Jane es un poco... Así, como impulsiva, pero... Adiós. Siempre se anda metiendo en problemas. Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. ¿Por qué no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres? Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Soy un linda trazo. Ya era hora, zorra. Más de un año. Vergüenza te debería dar aquí teniéndome esperando para verte estremear. Z-O-R-R-R-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A has suscrito un montón de meses que no he hecho directo, loca, es que estás loquísima. Muchas gracias, Didi. Ya sabes que se te quiere un montón. Y a ver si podemos jugar algo y conseguimos jugando algo, porque yo ya no juego al Valora ni poco más. Y tú estás ahí metida en... ¿Cómo era? El juego este del Amazon, ¿no? Muy bien, Didi. Me llegas al Kokoro. Y hombre, este me lo jugaré. En el LOL. Madre mía, es que al LOL no me voy a meter, o sea, olvídate. ¡Olvídate! Ojo con la estamina, ¿eh, Marta? Que ahora, al colgarte... Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Madre mía, este me está dando una charla aquí, el negro este. No sé para dónde tengo que ir ahora. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Dale al tabulador. O lo mantiene expulsado. ¡Ah! ¡Ay, la guarra de su mamá, tú! La antena de radio. Pero no me marca para dónde. Ahí, esa será. ¿Has ido a la antena ya? ¿Sí, no? Estoy luchando contra unos zombies. Hostias. Uf, Didi, es que a mí esos juegos no me molan mucho, la verdad. Ese tipo de juegos. Pero bueno. Si un día juegas al Valorant... Coño con el tío. ¿Por dónde bajo yo de aquí? ¿No puedo hacer puentín, Braster? ¿Que si no puede hacer qué? Puentín. Eh, sí. Puede hacer... Eh, tirarte al agua como me he tirado yo. ¿Ah, sí? ¿Ah, te puedes tirar? Vale, es que estaba mirando el precipicio. Sí, sí, yo me tiro al agua. Al agua que voy. ¡Qué guapo! Ahora me ahogo. ¿Qué pa' atrás, coño? Coño. Vamos, nada rápido. ¡Cripollas! 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 Luego, cuando empiecen a venir... Ay, ¿dónde estoy? ¡Mordedores! ¡Ay, que me van a atacar ya, Braster! ¿Que te van a qué? ¡Que me van a atacar ya! ¡Dónde está el bate! Ah, lo tengo aquí. ¡Hola, hola, hola! Te escucho fatal, tú. ¿Qué dices? Madre mía. Es que es el puto Discord. Que me va fatal. ¡Hostias! Parece que tengo el internet de cuando nos conocimos, Braster. ¡Ah, Dios! ¡Cómo te escucho, madre mía! ¿A mi lado? ¿Qué pasa aquí? ¿He podido salir y ahora no puedo entrar? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo subo? ¡Uy, qué mareo esto va a subir! Pero existe más lejos que antes. ¡Joder! Aquí no hay nada. A ver, pero vamos a ver si nos podemos unir. Todavía no he ido a la antena de radio. No sé si... Ni yo. ¡Ay, ay, ay, lo que hay aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me comen, Braster, me comen! ¿Estás en la casa? No, estoy en un túnel. Ahí paso por un túnel. Vale, esto es de... Yo subo un... Un túnel. El disco lo trae el peta. A ver. Espérate. ¿De dónde subo? ¿De dónde voy a amar, vale? Sí, sí. ¡Oh, es el Discord! Que sí, que sí, que a mí me va mal el Discord. Es el Discord. Que de repente se me pone ahí en 5000 de ping por la cara. Está descontrolado. Sí, sí. Nada, nada, ya se oye bien otra vez, ¿no? Pantelé completa, ventana sin bordes. Pero esto no es ventana sin bordes. Espérate. Oh, no puedo utilizar ningún programa. Ya, que me está pasando a mí también. Estoy en paranoia. ¿A que minimiza si no puedes abrir nada? A ver, es que yo lo tengo en... Es que me estaba pasando a mí, pero digo... No sé si es mi paranoia o qué. A ver, pantalla completa. Lo voy a poner en pantalla completa. Yo lo tengo en ventana sin bordes, supuestamente. Y tabulo. Y yo también. Y no puedo abrir otra cosa. Me pasa lo mismo. Vale. A ver ahora. Hostias. ¿Y en pantalla completa? No lo pongas en pantalla completa. Es que lo he puesto antes, porque tú no sabes ver en general que he liado. ¿Tampoco se puede? No, tío. ¿Y por qué no puedo ahora abrir mi Streamlabs OBS ni nada? Nada. A ver. Ni el Discord, ni el Spotify. No puedo abrir nada. Lo he puesto en ventana. Es que no puedo abrir nada. Esto ya pasaba en el Daylight 1, tío. Y lo he vuelto a hacer. De verdad. Y otra vez el Discord haciendo cosas raras. Madre, vaya... Vaya lia. Tenemos aquí hoy. Vamos a ver si lo apañamos. Dejaros, rara. A ver, estoy subiendo a la antena, Braster. Vale, vale. Estoy por las escaleras. ¿Subiendo ya? Sí, por las piedras aquí. La antena está arriba, creo. Buah, yo estoy aquí con un montón de zombies, tú. Voy a pasar de ellos, porque hay un montón. Estoy haciendo como un parkour. Ahora, pero yo estoy lejísimo de la antena, ¿eh? No llego. Yo no sé dónde estoy. Yo creo que también me he caído. Madre. Voy a hacer parkour. ¿Te has caído? Sí. Vamos, sube, gordo. Sube. Sube, gordo, filo. Estoy en unas maderas, saltando unas maderas. No sé cómo. Ay. Ay. ¡Ah! Y ahora. Vale, 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 vale. Todo controlado. Todo controlado. ¿Qué pasa? Hombre, tronsuco. Yep. Vale. Es el Discord. A que sí. Le pasa más gente. Le pasa más gente. Y Leo, ¿qué pasa, Leo? Pues a Murcia. Quiero volver. Con esto de la pandemia, pues no he vuelto. Pero me gustaría, sí, claro. Claro que voy a volver. Obviamente. A ver. Veo una casa allá arriba que será la que dices tú. Yo tengo una tirolina aquí. Porque me está costando aquí la vida. Estoy en una tirolina también. Pero ¿dónde me manda esto? Me manda hacia abajo la tirolina. Bueno, yo la he cogido. Supongo que será por aquí. ¿Pero me manda esto? Sí, sí, vía, vía la tirolina. Y te meterás a una cueva. Pero que... Yo no sé si estamos en el mismo sitio, ¿eh? Puede que no. Ah, pues sí. Una cueva. Pues aquí vamos adelante, ¿eh? Pues no sé qué casa dices. Yo no he entrado a ninguna casa. Hostia, es un zombie aquí. Sí, sí, sí. Dale una patada con la E. Le he pegado dos patazos y una patada, por si acaso. Lo tiras y a tomar por culo. A ver, el tronquito. Malabares. Oh, cómo mola eso, tú. A ver. Eh, Brasterman confirmado que es el Discord, ¿eh? Que va a pedales. Que no somos nosotros. Sí, ¿no? Sí. Vale. He aumentado el nivel de parkour. Sí, yo también. La U, a ver. Me alegra que pensemos igual. Vale, gracias, Siri. Gracias, Siri. Gracias, Siri. Malina, te voy a dejar aquí cargando, hija, porque me tienes en negro. Esa gente va a ser elevados. Agarre firme. Buah, todo esto tendremos que desbloquearlo, por supuesto. Tengo pulsado. Adquirir habilidad. No sé qué ha adquirido. Salto de altura. La primera. Aquí me hace falta puntos de parkour. Ah, luego hay ramas que tienes que elegir. Una rama o la otra. Que bueno, al final podrás usar todo. Sí, supongo. ¿Y esto qué es? Combate. Puntos de combate o puntos de parkour. Como el otro. Era exactamente igual. Yo hace tanto jugué cuando salió. Entonces ya ni me acuerdo. Ya. Bueno, jugamos unos meses después de que... Lo jugué cuando salió. Y luego jugamos un DLC, ¿no te acuerdas? El de The Following ese. El que era con el 4. Puede ser. Jugamos un DLC más tarde. Pero bueno, igualmente. Igual hace 5 años, 4. No llego a las escaleras estas. A ver. Yo tampoco. Ah, tienes que dejarlo pulsado. El espacio. Ah, vale. En plan... Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Estamos aquí a los pies de la antena ya, eh. Sí, se está haciendo de noche. Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. No es que vaya a encontrar nada mejor. ¿Por dónde subo aquí? ¿Por aquí? Mira. No. ¿Has llegado a la casa? Eh... Sí. Sí, sí, vale, vale. Me marca aquí. A ver, menú online favoritos. Es que no me deje invitarte todavía. Madre mía. A ver, hay que subir por una tubería, ¿no? ¿O qué es esto? Estoy mareando. Está de lado. No, no. Espera, espera. La tubería no. Abre lo de... A la casa. A la casa. No puedo saltar. Me he caído. ¡Hostias! ¿Cómo has entrado a la casa? Que yo no he entrado. He entrado a la casa de la derecha. Por la ventana. ¡Adiós! ¿Qué casa de la derecha? La casa que tienes en la puerta a la derecha. Una especie de almacén. Pero si te manda... Te manda por la casa, ¿no? Ah, por aquí puedes entrar. ¡Qué cojones! Ah, vale. Vale, vale. Ahora no entiendo la cinemática. ¡Qué cojones! Vale. Pues no creo, Leo. Porque... Hace tanto que no he jugado al Destiny que no lo creo. A Madrid. A Madrid también tengo que ir, Didi. Pero... Como tú no sales de casa, zorra... ¡Hostia! ¿Qué es esto, Braster? Que sí, que sí. Eso. ¿Qué me has atacado? Ataques poderosos. Para esquivar, pulsa espacio y mientras tú mueves lo hacemos de un lado a otro. Vale. Perfecto. Lo tenemos controlado. Ven aquí. Vale, uno menos. Oye, pero ¿cómo salta, no? No se me refiere. ¿Y dónde se ha ido el otro? Que falta uno. No paran de salirme, eh. Me ha caído el bicho ese de la cabeza, otra vez. Hijo de perra. Que me matan. Que tengo la mitad de la vida, eh. Uy, aquí las armas se gastarán, supongo, ¿no? Sí, se gastan, se gastan. Estoy metiendo unos batazos. Ay, que defiende a su amigo. Pero yo me he cargado ya a todos los pequeñazos y me siguen saliendo, eh. A mí también, a mí también. Ah, me he cargado a las que siguen saliendo. Ah, pues creo que ya me los he pasado a todos. ¿Ha hablado el tío? ¿Cómo nos curábamos, Braster? ¿Te acuerdas? Si tienes que hacer pociones. Hostia, ¿y esta? Ya, ya. Eso lo ha dicho al principio, pero no me acuerdo. Pero que está dentro a la derecha. Yo lo tengo aquí dentro a la derecha. Yo he matado a la tía esa que va en llamas. Me he metido en la casa. Busca un lugar seguro para dormir. Pues aquí seguro. Yo voy a ver lo que primero fuera, eh. Yo me he metido en la casa. Hay cosas para coger. De momento me gusta, eh. Sí, está bien. Activar. ¡Ojo, mira! ¿Qué es esto? No hay huellas en rojo. Escucha. He activado un motor. Eh, Marta. Yo estoy robando. Y he recogido un hacha. Del almacén ese que había ahí fuera. ¿En el almacén? Joder, puto Discord, tío. De verdad. Voy al almacén. Pero está cerrado, ¿no? ¿Puedo colarme por ahí? Vale, mira, mira. Ahora se abrirá también, tan normal. Modificar. Ah, que se pueden modificar las armas, tú. Claro, como en el 1. Aprendía recetas o no sé cómo se llamaba. Sí, sí, eso era. Se llamaban diseños, creo. Yo tengo el modo streamer activado. Así que no me jodas. Yo también. Bueno, que se va a ser puertoros. No se abre esta puerta Pero espérate, ¿y por qué? ¡Hala! Espérate, ¿cómo me he puesto yo este arma? ¿Cómo se cambia? Es verdad, yo tengo el bate ¿Cómo me pongo el hacha que he cogido? ¿Qué ponéis? Uno, dos, tres y cuatro Vale, pero... ¿Qué ha pasado al COVID? Pues yo no, ¿eh? Yo, que yo he mayantado, yo no Todavía no A ver De acuerdo Con el número dos No, con el número tres Con el número tres vas cambiando ¿Las armas? Sí Hostia, una habitación secreta La habitación secreta la estoy viendo yo ahora mismo Estoy moviendo el armario, ¿no? Sí Venga, tenemos que pasarnos esto Pero quiero investigar Oh, hay una hoz aquí Un descuartizador a no sé qué Una hoz, una cosa rara Voy a ver toda la casa Sí, encima de la mesa, sí Zona segura Vale, esto es como en el primer juego Que ibas al hotel ese o la mierda Sí, cierto Mira como tu habitación Vale, vale Que eran como campamentos Y los zombies no podían entrar Vale Creo que hemos desbloqueado la zona segura Aquí está La estación de retrocesión Vale, primera zona segura desbloqueada Entonces sí Y este es el alijo Que está en la mochila Donde podíamos guardar todas las armas y todo Y donde puedes dormir Vale, espera que se haga idea Vale Alijo Correcto 13 de daño 17 13 No sé qué Gangrena Se llama el arma Gangrena A ver, vale Aquí tengo todas mis armas 13 de daño 13 de daño 17 de daño Si el bate es el mejor 18 de daño Sí Sí, sí, sí Y ya lo tengo gastadito Un poco Gangrena, es verdad Sí, yo tengo bastante de gastado De hecho Voy a hacer que pase la noche Tengo extras Hacha de recarga Machete de recarga 20 de daño 19 de daño ¿Y esto cómo lo muevo yo a mi inventario? Canjear ¿Seguro que quieres canjear hacha de recarga? Espera, espera, espera ¡Ojo! Estoy soñando, Marta Me he dormido y estoy soñando Ah, incluido en bonificación por reserva anticipada Al Dying Light 2 Estoy human Si yo no lo he reservado Lo compraste ayer, ¿no? Ha salido hoy Sí, lo he comprado ayer Ah Apunta al cielo el agua Tengo atuendos y aquí cosas raras No sé Bueno, le has dado a dormir, ¿no? Dicen, Brax, dicen que debes configurar algo del online o no sé qué ¿No tratan de checar eso de opciones en línea por si acaso? Ahora voy, ahora voy No tengo capucha ¿Qué capucha tengo? ¿Vamos a escaparnos o qué? Pero ¿Ahora? Es verdad, somos un niño No somos ciegos, no te fastidia Sí Un niño parpadeando mucho Necesitamos suministros Todo está listo ¿Qué tranquilo está esto? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Todo cálido Experimentan con ellos Experimentan con ellos ¿Es mi pelo, Leo? ¿Estás un poco ciego? Ya Uy, uy Todo va a ir bien Ahí vi ¿Qué mala pinta? Claro, pues al que buscamos será alguno de estos Fijo Espera aquí Esto no nos va a traer nada bueno ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la vida Tranquila No podrán marchar Heidi Tengo miedo Estoy aquí Tengo miedo Conmigo estás a salvo Lo sé Se llama Mia La hermana Ah, esta es su hermana Vaya Ya me has hecho spoiler braster Haz lo que te diga Jajaja 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 Fácil ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos Siempre nos encontrarremos en un momento Hostia, vaya liada Uy, qué cara de mala hostia He visto a la niña El no El no Mia ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? Los militares llegarán en breve ¿Qué me van a hacer? Me han pinchado Cerrad los ojos A la otra vez de la ropa y todo Hostia El laboratorio está en llamas Sí, el Kenny Lo que pasa es que me lo tatué hace año y medio Yo ya he hecho directos con el tatuaje Pocos Pero eso Eh... Cuando lo vea, dímelo Cuando lo vea, dímelo Estoy en cinemática Se está quemando todo Vale, vale, tranqui Cuando salga, dime Cuando salga, dime ¡Mio! 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 ¿Qué ha pasao? ¡Mio! 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 Me he despertado Y ya estaría Vale, pues yo me he despertado y estoy frente a una radio Es que me habló Spike Sí Era la 140-200, ¿no? No sé O le doy A ver si Dale Aquí Aiden Estoy en la frecuencia 1-4-0.2-0-0 megahercios ¿Hola? Aiden Sí, se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo Creí que cambiaste de opinión ¿Por qué andabas buscando a Walsh, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona Se llama mía Hace quince años estuvimos en el hospital juntos Sé a quién estás buscando, Aiden ¿Quieres saber por qué Walsh llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a mía He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí ¿Dónde estará mía, Braster? ¡Anda, ándala! En la entrada del metro que hay en la bahía Ve a los túneles por una trantilla que el SAI dejó abierta Allí nos vemos Vaya Imagino que esto no me va a salir gratis Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera Llévame hasta New Paris y estamos en paz Durante el camino te contaré todo lo que sé Cambio y corto Ostias, que bien se ve el juego, coño Espera Al menos dime si está viva Lo está ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! Te veo luego ahí dentro No me puedo unir a ti No puedo solicitar nada ni nada No, yo tampoco Establece quién podrá unirse Solo amigos Un jugador Dice No sé Vamos a avanzar un poco más A ver Yo qué sé Si alguien no sabe Si alguien no sabe ¿Cuándo nos podemos unir? Sí Yyyy ¡Yyyy! Yyyy! Ay, te pillé, loco ¡Una tirolina! Yo estoy en la antena Yo voy a bajar por la tirolina Vale Voy para allá contigo Sí, mira, ya veo la tirolina Hay una casa aquí abajo ¡Hostia! ¡Menuda hostia me he dado! Voy a entrar a la casa esta, iglesia ¿Cómo estás en la tirolina, gilipollas? Es una iglesia Pues mi primera muerte ha sido lamentable ¿Pero te has matado? Que sí, que sí En la tirolina, tú Contador de muertes, por favor Contador de muertes, dice Hostia, otra colmina Suele que es darle una vez Al espacio, entonces Ok Una musiquita, ahora mismo un poco extraña ¿Esta casa la has visto, entonces? Sí, es una iglesia No tiene mucho que ver Good is there Al agua Me he tirado al agua Una caja aquí flotando En la nada No puedo ¡Ay! Que se ha bugueado Ay, que me muero ¿Te has tirado al agua? Sí Y hay un autobús con cosas dentro ¡No vas por culo! ¿Cómo? ¿Cómo bajas para abajo otra vez? ¿Qué? De verdad, mira el bus La serenita ¡El luz de la librería! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me angustio aquí las profundidades marinas! Porque no sé si me ahogo No me ahogo No te ahogas A mí me da tiempo de cogerlas todas Y salir En el Discord Me cago en la... La maldita sea Yo ahora no Vale ¿No se puede nadar más rápido? ¡Qué muy lento esto! ¡Uy! Aquí hay zombies ya, ¿eh, Braster? Ya veo Hola Aquí Aiden ¿Me escuchas? Alto y claro Eso significa que estás cerca He cruzado el lago a nado Entonces ya casi estás en los túneles Hay una entrada La única que el S ahí dejó abierta al sellar la ciudad Ya llego desde el otro lado Date prisa ¿Qué ocurre? ¡Corre! Vale, vale Me dice que corra Y a mí también Sí, sí Bueno Una plantita por aquí Bueno, voy a correr Yo estoy cogiendo plantas No sé, a ver si después de esto nos podemos unir Ojalá que sí Una maldita vez Ojalá que sí Porque si no me voy a enfadar Vale, estoy viendo un metro Descarrilado Hay cosas dentro del autobús ¿Y cómo cojo las cosas dentro del autobús? No se puede entrar Me salgo de aquí ya ¿Y aquí? ¿Cómo entro? ¿Cómo puede haber una colmena pegada en un autobús? ¡Qué falso! Oye Depende del tiempo que haya pasado ¡Qué falso! Oye, que no puedo entrar al autobús Y pone que hay mochilas dentro A ver, el tren es ese Ahí es donde estás tú Hostias, qué ruido más raro hay aquí Eso da miedo, ¿eh? Ah, que esto es para esconderse Hola, Odor Los comandos creo que ahora mismo No sé si funcionan Tócate la polla Porque creo que el bot Después de tanto tiempo Sin hacer directo Me has roto No Pero bueno Las redes sociales están abajo del canal Ya estoy dentro del túnel ¿Y tú? Área restricted No sé qué Por aquí, ¿no? Si entras por la derecha Ya estoy, estoy aquí Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Sí Por ahí no hay más nada Con el contacto los trozos del metro A ver Estoy entrando en los tuneles Oye Hostia, la gay liada aquí de sangre Escuchas Nos vemos pronto Ya voy Qué mala pinta Qué mala pinta Tiene esto Como... Empiezo a sentir angustia aquí dentro Y acabo de entrar Hay alguien ahí Verás tú que me va a pegar un susto, un zombie Seguro Y me voy a caer para atrás Tiene toda pinta Qué asco Tú sigue el camino y ya está. Vaya liadica de... Vaya liadica de cadáver ese, ¿eh? Tú sigue, yo te digo si hay susto. Me parece que no. No hay susto. Oh, Dios. La liadica de cuerpos, tú. Qué asquito. Qué bien tiene que oler ahí, ¿eh? ¡Oh! Bien rico. O de zombies. Joder, zombo. Joder. Es colérico. Tienen cólera. ¡Hostia! Ya, 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 ya. ¡Guay! ¡Esos son los del primero! Son los del uno, ¿sí? Son como los del uno. Que los quemábamos con esa luz. Que nos metíamos en unas cuevas, ¿te acuerdas? Correcto, sí, sí, sí. Yo es que lo pibé el verano pasado con Lucía. A veces me acuerdo un poco más. Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Te encuentras bien? Ese cabrón me ha mordido. Hay un montón en las alcanza. ¿Nos ha mordido? Estamos contagiados ya. Se te pasará, dice. Se te pasará, dice. No sé. Pues no lo sé, Odor. No lo sé. El futuro es incierto. Renegado. ¡Vamos! ¡Hombre, una linterna! ¡Bien! Exactamente, Marcelo. El tiempo y mis ganas. Nunca se sabe. Nunca digas nunca. ¿La linterna será la F? ¿Qué? ¿A ti? Estoy para activar la linterna. Lo hice todo yo solo. El jefe se encargará de soltarle la... ¿Dónde? ¡No me va! ¡No me va! ¡Habla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vale, se entra por la izquierda. ¿Y ahora cómo subo? ¿Cómo subo por aquí? Hostia, qué liada. Me he caído en un agujero, Braster. ¿Por detrás? No. Te has caído en un agujero con tubos, ¿no? Sí, pero ¿cómo paso? Ah, vale, que hay una barra ahí arriba. Que no la veo. Por detrás, claro. Buah, casi me mato. Ya me he quitado vida. Está todo lleno de barras. Barras, barras, más barras. ¡Ole! ¡Qué salta, cuidado! Ah, que aquí hay más. ¡Qué divertido, ¿no? Más barridas, sí. Yo ya estoy por delante. No entiendo cómo no me he caído. Buah, me está dando un amarillo, creo. El personaje está raro, ¿eh? Pesadilla, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Si esto está cerrado? ¡Ah, no me jodas! Por los conductores del aire. Sí. Ah, me acabo de meter yo. Ahí va. Joder, tú. ¡Qué tensión, coño! Vale. Es ciencia hemática. Se suponía que estabas muerto. ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando. Déjale marchar. ¿Y quién nos va a obligar? ¡Tú! ¡Me encantaría verlo! ¡Venga, vamos! Ahí va. ¡Uh, combate! Lo que es perfecto. Me han impulsado para bloquear el ataque de enemigos. ¡Toma, qué hostia! Vámonos. Venga. ¡Hoy va! ¡Uh! ¡Vaya perfección! ¡Vaya perfección! ¡Otra vez, ahora me ha dado, eh! ¡Vaya perfección! ¡No más! ¡Capullo! ¡Lo está bloqueando! ¡Él también lo bloquea, eh! ¡Él no lo bloquea! Vale. ¡Oh, Dios! ¡Le he quitado la cara de una hostia, tú! ¡Joder! ¡Vaya cuchillazo me ha metido! ¡Gilipollas! ¡Te hacéis un bloqueo perfecto! ¡Buah, me ha dado! ¡Tienes que hacer tres bloqueos perfectos! ¡Este ha sido perfecto! ¡Ah, gilipollas! ¡Hala, no! ¡Tienes que bloquear justo cuando te va a pegar! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Ah, ahora sí le he quitado la careta! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Qué guapo! ¡Hemos tenido que dar la del atún, eh! ¡Ah, que vienen más! ¡Sí! ¡Después de que vengan estos... ¡Aprenden la habilidad! ¡Ah, pero estos son los mierdas! ¡Revisa Lucía, eh... Lucía, Marta... ¡Eh, los sectes! ¡Los cuerpos, sí! ¡Los cuerpos y las sectes! ¡Hombre, no soy ratilla yo ni nada! ¡A ver! ¡Has adquirido habilidad de combate! ¡Eso, eso! ¡Pues ahora vamos a desbloquearlo! ¡Patada en salto! ¡Salta poli... ¡Las máquinas de metro! ¡Que te dan dinero! ¡Ahí está! ¡No tenemos tiempo! ¡Uy, te llamo Lucía, tú! ¡Algo chía! ¡Ah! ¡Sí, hostia! ¡No, por otro rato la Q! ¡A ver qué hay que ver! ¡Moneda de oro! ¡Una llave! ¡No, mal! Pues el bate este que nos ha dado ya no está por muchos trotes, ¿eh? Bueno, ¿por qué habrá que venir? Pero con el colega, digo yo... ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¿Has hablado con el amigo este? ¡Te oigo fatal ahora! ¡No hay tiempo! ¿Quién era ese? ¡No hay tiempo! ¡Tengo algo para ti! ¡Está en mi bolsillo! ¿Qué es esto? ¡La llave de acceso del S! ¡Los pacificadores! ¡Ellos la encontraron! ¡Uy! ¡No podemos perderla! ¡Me vas a decir que le ha pasado a mi hermana! ¿Dónde está mía? ¡Verdad! ¡Al ojo de pez! ¡Allí preguntarás por una niña llamada Lawan! ¡Dásela! ¡Con esto y su ayuda lo descubrirás! ¡Lo descubrirás todo! ¡Me has entendido! ¡Protege la llave! ¡Si Wals le echa el guante en la ciudad entera! ¡Todos morirán! ¡Wals! ¡Es que está aquí! ¡Es que no sé cómo hacerlo! ¡Es que va el Discord un poquito mal! Y a veces se nos escucha un poco mal Pero no, es cosa del Discord No podemos hacer nada ¡Pero no entiendo! ¡Ay, que vienen más! ¡Ay! ¡HP rudimentario! Utiliza saltar Pero tengo que guardarme Joder, me van a matar Pulsa mientras salta Vale, está en un combate de parkour Claro, pero... Bueno Al freestyle de Martuka Pero ¿cómo se hace esto? Ah, que hay que hacerlo que si no, no... Pulsa mientras salta No me da la patada No da la patada No da la patada, ¿no? No da la patada Me van a matar Me van a matar No puedo hacer mi freestyle No sé cómo... Pulsa mientras estás en el aire Yo es que le doy un garrotazo Una patada Claro, me pasa a mí lo mismo ¿No ves? Yo salto Y hago así Pero no le doy una patada ¿Eh? ¿Cómo se quita el arma? No sé... ¡Ah! ¿Cómo se quita...? ¿Cómo se quita el arma? A ver... Me matan Es que al final me matan, ¿tú? ¿No ves? No me quita el arma, tío ¿Cómo me quito el arma? ¡Pero por Dios! ¿Alguien sabe cómo va esto? No sé No sé No, le salto por encima, pero... Yo le doy un garrotazo, ¿eh? Sí, sí No lo entiendo No sé Joder Incluso si me matan, te lo digo yo Me canso y no... No me leo No entiendo nada Espera, a ver hasta que no te escucho bien con el Discord ¿Has dado con la clave? Se acabó lo que se daba, gilipollas No lo entiendo No te escucho Madre... Coña, ¿hay que hacer esto? No estoy tocando todo Esa era la rueda ¿Qué le he tirado? Ah, que tiro monedas con la rueda No, 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 las monedas es para mí He tirado monedas Nada, macho, no hay manera ¿Sabes hacerlo? Sí, es bloqueando Pero bloqueando no haces nada Sí, bloquea No, en el aire, saltando Correste un enemigo aturdido y mantén pulsado tal para saltar Tienes que aturdirlos Mira, atúrdelo No, salto por encima Ya está, ya ha prendido Mira, tienes que bloquear Y cuando lo bloquees Pero tiene que ser el momento justo que te ataca ¿Sabes? Y entonces corre hacia él, saltas Y salto por encima Te lo va diciendo Te lo va diciendo No Me pega Lo he bloqueado Corre hacia él, salto Y le pego a un guarrotazo No, entiendo Madre mía Pues hasta que no haga esto no me lo paso Joder A ver ¿Has hecho alguna? Sí Es que le doy un guarrotazo Ya, yo también No lo entiendo A ver, lo bloqueo Corre hacia él, salta Vale, sí, ya lo he hecho Y le mete un guarrotazo Corre hacia él, salta Y le mete un guarrotazo No da patata Sí, sí, sí A veces que sí y a veces que no, macho Es que no lo entiendo Pues a mí no me da ningún Oje de neutralizado Ah, ya me se ha eliminado los matones Menos mal Han dicho Esto es tan inútil No sé, es que me van a matar Ya no me pone lo de cero ¿Qué es lo que? Prista ¿Qué es lo que haces, gilipollas? No tienes nada Es una puta movida, ¿eh? ¿Qué es lo que haces? Me he cargado Me arranca una pierna, un brazo Es verdad, que vienen más ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo me curo? A la H No Tienes que hacerte vendas y todo eso Ah, espera Tengo que tardar un rato Es verdad ¿Qué es lo que me están metiendo? Hostias Joder, si te he esquivado, tío Es una puta locura, ¿eh? Me lo esquiva Me lo frena Vale, yo ya le he pillado el truco Pero si te he esquivado Ah, que se me ha roto el bate Ya Tengo un rato Buah, le he porto al brazo Espérate que ahora oigo zombies Puedo ser quemador al bate Normal Con la tunda que les he dado Y no se moría Si te he dado, tío Ya está, ya está Ya está hecho Menos mal Dame, dame Vale Hay algunos cuerpos que te dan medicinas, ¿eh? Ya A ir ¿Estás ahí? A ir ¿Es Wals? Tenemos que huir Pero yo le estaba buscando ¿Estás ahí? ¿No te matará si te encuentras? Sí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Wals no puede hacerse con la llave Déjame salir Ojo de pez No Ve Aquí está el traidor Hola, Dylan Hola, Dios Que se vaya Vaya Qué paliza le van a dar ¿Por qué me has traicionado? Esa llave no es tuya No puedes ¿Dónde está? Aquí Sí Sí, pues te van a sacar las trevas Paco Ha llegado el firme Lo siento ¿Por qué está todo borroso? ¿Por qué? Coño Te estás muriendo Antes de la caída Mi abuelo criaba caballos Eran preciosos De razas poco comunes Los adoraba Un día Su caballo favorito Se cayó Y se partió la pierna Yo creía que el abuelo Le ayudaría Pero entonces Se sacó la pistola Y se la puso en la cabeza Al animal Me dijo Que era por su bien Y apretó el gatillo Me puse a gritar Deseé que mi abuelo Se muriese Pero años después Comprendí Que es necesario Cumplir con el deber No me dejas otra elección Amigo mío Dios Que asco Hostias Le iba a abrir las tripas Flipas Ya saco todas las tripas de cuajo ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí Qué rico Ay Qué insulto Hostia Me cago en la hostia Después de esto yo creo que podremos ya unirnos, ¿no? Pues espero, porque madre mía. Al final nos pasamos medio juego. Ya te digo. Cuando sacamos al mundo libre. ¿Sabes? Ya te dejas de... Porque había misión principal, secundaria, no sé qué. Está guapo esto, la ambientación. Sí, 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 está muy chulo. Los gráficos son la leche. Me parece... Por cierto, la sincronización vertical será. Que viene para determinada apuesta. Te va a ir mejor, ¿eh? ¿Dónde está eso? En vídeo, ¿no? Sí. Sí. Está puesta. Ay. Qué hecho. Unas morcillitas de puta madre me están diciendo. Con las tripitas, ya ves, ¿eh? Ay, qué asquito me ha dado. No habrá sobrado un apéndice, ¿no? Un trasplante le han hecho. Madre mía. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No entiendo nada. No, no. No, no, no. Relájate. Respira. Parece que no se ha convertido. ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí. ¿Parece? ¿Parece? ¿Estás vivo? ¿Parece un seguimiento de la enfermedad? Es tu billete de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te competirás. Necesitas un biomarcador y sé dónde podemos encontrar uno. Hola, Augusto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tranquilizaos. Lo tengo todo bajo control. Todo va a salir bien. ¿Y qué? Estás débil. Tardará un minuto. Nos mareamos todo el rato. Vene. ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas. Puede que la próxima vez. Que te dé, Hakon. Me adora. ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguando. Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? Hola. No es asunto tuyo. Eres cauto. Eso es bueno. Así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy... Era... Un peregrino. Queda una hora para el amanecer. Hakon, te lo digo en serio. No se va a quedar a pasar la noche. Toma. Tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga. Vamos. Toma. 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 Con nadie. ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Bonito lugar. No te pongas cómodo. ¡Tú, vaya locura! No queremos otro compi de piso. Sobre todo uno que pueda robarnos mientras nos vemos. ¿Ha hablado con la chica? Sí. No todos los peregrinos son criminales. Ajá. Tienes un taller estupendo aquí. Ensamblando luces UV, ¿eh? Sí. No deberías estar aquí. Hakon se está jugando en nuestros pellejos. ¿Estás sordo? Tendrías que haber ido con Hakon. Vale, vale. Ya me voy, chica. ¡Uuuh! ¡Las vistas! ¿Sí? ¿Habitó? Este tío... Marta es David Bell. Es uno de los... ¿El Hakon este? Sí. David Bell es el que fundó el parkour. Por este tío existe el parkour. Básicamente. Ni idea. A ver, sabéis. A ver, sabéis. Me ayudas a llegar. ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar. A lo tonto, tonto, llevamos dos horas, ya. ¿Ya? ¿Y no nos podemos unir? Es que no entiendo. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos dos mil kilómetros. Joder. ¿Cómo diablos no te infectaste? Fácil. No dejé que me mordieran. Aquí no. Aquí todos estamos infectados. ¿Has oído hablar de Haran? También aislaron Viledor. Haran. Haran era la ciudad del primer juego. Nos encerraron. Exactamente. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. A menos que conozcas a la gente adecuada. Y yo los conozco. Vamos. ¿Qué no puedo conseguirlos? Mato a uno y me quedo a dormir. Por cierto, soy Hakon. Ya estaría. Aiden. Es un placer, Aiden. Bienvenido al paraíso. Vaya tela. Venga, vamos a probar si nos podemos ir. Mira, mira, mira. Braster. Por aquí. Para jugar cooperativo debes completar la misión de la historia marcadores de peste. Esta es la misión introductoria en la ciudad de Viledor donde Hakon te ayuda a conseguir un biomarcador. O sea, en la que estamos haciendo ahora. Joder, su puta madre. Tenemos que hacer otra todavía. Venga. Pero es la última. Joder, madre mía. Se supone. Eso me han dicho. Hostias al colchón. Muchas gracias, Odor. Vamos a hacer esta misión y después probamos a ver. Muy rápido, ¿eh? Estuve en el ejército. Por aquí no creo que haya nada. ¿Unidad especial? No sé. ¿Durante siete años? ¿Me tenemos que seguir? Excepto cuando no me gustaba. ¿Cómo me hace parkour el tío? Oye. Adiós, me he pegado una hostia de alto calibre, tú. ¿Ya te han matado? Al menos aprendí a moverme por la ciudad. ¿Eh? Vamos. ¡Hala, pero tú! ¡Oh! Cuidado, me he caído, ¿eh? Claro. Me he quedado sin resistencia. ¿Estás demasiado débil. Sí. Sin un inhibidor. Ah, vale, vale. No me cargué todo lo que tenía por delante la última vez que me lo diste. Joder, perra. Cosas de la primera vez. ¿Si me quedo parado? Pero luego mejora. Necesitamos resistencia. ¿Me caigo? Sí, sí, tranqui. ¡Píllalo! Ah, vale. ¿Me estás diciendo que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado. Me tiro una escalera. ¿Estás muerto, hijo? ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente os teme normalmente, pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino. Ahora soy un infectado. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. Como cofres del tesoro. Ojo a este sitio. Son como cofres del tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Echa un vistazo. Te espero. Azoteas con jardín. La gente esconde cantidad de cosas en sitios como este. Por si alguien no llega a un refugio antes de que oscurezca. ¡Coño! ¿Y esto? Ahí va. ¿Qué es eso? Cristales. Alguien debe haberlos almacenado aquí. Ya ves. Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas. Hay gente que cree que retrasan la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los guardas? Claro que sí. La gente es supersticiosa. Paga una fortuna por ellos. Y yo siempre estoy encantado de resistir a ese fenómeno. Y tirando. Estoy buscando un cofre en particular. Ven, deja que te enseño. Ya nos vamos a poder unir. ¡Martuki! A ver si es verdad. ¿Has visto los cristales, no? Sí. Tenemos que ir a por el biomarcador ese. Sí. Qué pasada. Oye, se ve de puta madre el juego, ¿eh? Sí, sí. Está muy guapo. Oye, se ve de puta madre el juego. Mato a hostia el tío, ¿eh? ¡Vamos! ¡Para! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Entonces, ¿tenéis un ejército por aquí? Los pacificadores también son de tratar a la gente así. Cuidadito con ellos. Custodio en el túnel por el que quieres ir. Háblame de ellos. Se consideran protectores, justos y rectos. Se les da bien matar infectados. Las cosas como son. Son asesinos muy eficientes. Sí, pero su rectitud tiene un precio. No olvides esto. O aceptas sus reglas o estás jodido. Lo que llaman protección del bazar es más bien una ocupación. Iré con cuidado. Bien, pero puede que no sirva de mucho. Los pacificadores son un dolor de muelas. Están cabreando a todo el bazar. El bazar es una caja de dinamita a un chispazo de explotar. Esto está lleno de zombos, tú. Bueno... ¿Tenías algo que enseñarme? Claro, sígueme. Está aquí Lucía dándome el follón. Me gusta el juego. Hola, Lucía. Sí, sí. El 1 lo jugamos el verano pasado y... Y bueno. Ole. ¿Se va a unir a nosotros? ¿Qué, Braster? ¿Más del verano? No lo sé. Seguramente ahora no. No, seguramente ahora no. Ya que así estamos. Esperemos que no haya sorpresas. Se está haciendo de noche. Están a punto de despertar. Deprisa. Abre el cofre. A cambio conseguiremos tu biomarcador. Ay, que todavía no me dan el biomarcador. Ay, no. Está vacío. Espera. No, no, déjalo. Si jodes esa cerradura. Estamos todos jodidos. ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has recado eso? Cuando decida... Cuando tenga la decisión, avísame. Espero hace años que no veo equipamiento funcional de ese ahí. No puedo decir una cosa. Busco a alguien. Alguien importante. ¿Le van a dar eso? Sí. Esto podría ayudarme a encontrarla. Yo le voy a decir la verdad. Pero ¿de dónde la has sacado? Es mejor que no lo sepas. No lo conozco de nada. Créeme. Si tú lo dices. Joder. Tardamos demasiado. Plan B. Largarnos. Madre... Que se está liando ahí. Otra vez. Nota el síncope. Hostia, todos los muñecos que hay ahí Madre mía, del principio del juego ya estamos infectados Ya ves Vale, luz ultravioleta Es lo que nos hace que nos mantengamos vivos Pues en el 1 era la anti-cina, se llamaba, ¿no? Sí, anti-cina y la luz ultravioleta para los... Claro, pero no para nosotros Aquí para no convertirnos tenemos que ir a la luz ultravioleta Por aquí, hacia la luz ¿Lo oyes? Hacia la luz ¿Ole la tirolina? No te mates, Roster Ya ha prendido Oiga Abrid, hola Bajo la luz Hacón Vamos, abrid, ahora mismo Hacón se acerca a un aullador Biomarcadores No tenemos tiempo, se nos echa un aullador encima Biomarcadores No me has oído, detrás He dicho biomarcadores Ten ¿Y el suyo? Viene conmigo Tengo que ver su biomarcador Al menos déjanos entrar Necesito ver su biomarcador ¿Qué tal unos electrónicos? Ahora sí me abren, ¿no? Hacón Ah, por favor Hacón Taber Al menos Agir Abren Y ingenu知 No hay presupuesto Oye, pero esto que es Madre mía, ahora es que nos persiguen Que viene Ay, que bajalado tenemos encima Nivel 1 de 4 Bueno, o sea que se va a poner a 4 de 4 Y nos va a seguir aquí hasta el Papa de Rojo Ay, que me han dado, me han dado Madre mía, vaya carrera Ay, que me he enganchado con una rama Ay, que hijo de puta, que me matan Que no puedo subir Que no puedo subir Me matan Madre mía, lo que me están dando Pero cuando corren, que saben hacer parkour Los zombies también Joder, son muchísimos Coño Lo hemos logrado No creo que esto haya acabado Los problemas vienen de dos en dos Cabeza cortada Le he arrancado la cabeza y se ha quedado de pie Ya están todos Creo que sí Échame un cable Joder, que hostias me meten Qué pollas Estamos bien fudidos Lo comen Voy a curar Joder, Killian Deberías haber esperado más Casi lo hice No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana Si han ido, vete tú también Venga Déjate de imbecilidades Mira esto Tú eres ultravioleta, loco Vamos Por un par de empanadas Caseras Es una rareza Invítanos a entrar O será más raro todavía ¿Y este quién es? Primero déjanos entrar No sabrás si nos dejas entrar Respiración apagada Pupilas dilatadas Sudando como un cerdo ¿Estás a punto de cambiar? ¿Vienes aquí? No necesito ver tu biomarcador Ya que eres tan listo ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Eh? Y no tengo biomarcador Desayudábamos a la gente, Killian Soy un peregrino No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar Esperé a un peregrino una vez Se supone que iba a... Va, olvídalo Ya da igual ¿Qué tramas, Hakon? Le di un inhibidor Sobrevivió ¿Estás más jara? Necesita un biomarcador No tengo ¿Y una mierda? ¿En serio? Hijo de puta Pues el hospital Esperaba no tener que ir allí Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta Volveré a por ti Aguanta Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro Pero duro que tú lo hagas Espera aquí y descansa cerca de la lámpara E ignora a ese imbécil Hey, antes ayudábamos a la gente ¿Te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota Escondite de Cilian ¡Hemos hecho la misión! ¡Acuéstate a dormir! Y ya, ¿no? Espérate, espérate Que yo todavía no he llegado Hijo de jugador Esto era mi inventario ¿Le damos a dormir cuando llegues? Vale, ahora sí Eh... Sí, vamos a darle... Tiene un setup gamer aquí ¿Dónde? Voy a cambiar El setup gaming, tú Mira, si tienes alguien más luz que yo Ahí atrás, tú ¿Visto? Con la cervecita Venga, vamos a dormir Otra vez del sueño Es que no nos han dado el biomarcador Se supone que era cuando teníamos un biomarcador Casi Los biomarcadores están en el hospital ese ahí Estaré allí en breve Pero necesito que te vengas conmigo Para hacer el trabajito ¿A dónde voy? No... Para adelante desde la puerta de aquí A ver No sé dónde voy No nos podemos unir todavía Madre mía No, misión principal Marcadores de la plaga Eh... Que no, que no Es que no nos podemos unir Es que es increíble A ver Eh... ¿Cómo era? ¡Hostias! ¡Máquina! ¡Total! ¡Me cago en diole! ¿Qué pasa? Pues que tenemos un montón de cosas Bueno, yo tengo un montón de cosas De armas y todo esto Así... Legendarias ¿En el alijo? Sí A ver Menú online No me deja No voy a utilizarla En el alijo No me deja unirme a ti A ver Menú online A ver Joder Qué pesadilla, tío Vamos a hacer Madre mía De verdad No, no lo entiendo Marcadores de la plaga, ¿no? Era la que teníamos que hacer, ¿verdad? Eh... Uff... No lo sé Marcadores de la plaga No me acuerdo No entiendo nada Exploración nocturna Y ahora encima tenemos que salir de noche Y solos Porque somos gilipollas No dejes los tejados Porque si te ven los aulladores No sé No tengo el más mínimo interés En vermelas con ellos Aulladores Madre mía En una ocasión Llevé a mi segunda esposa al hospital Nunca conduje tan rápido Vale, por detrás Hay una tirolina Tienes hijos Aquel no tenía salvación Y aparte de ese No, que yo sepa Lo siento No pasa nada ¿Quién con dos dedos de frente Querría tener hijos En un mundo como este? Está saliendo de la zona de la misión Ay, ay, ay Qué oscuro está esto Braster Hostias, esto está más oscuro Que el sohaco de un grillo A ver con la llave del Sai La puerta está cerrada No te preocupes Busca el viejo autobús ¿Un autobús? En el momento cero Un autobús extraño Contra el hospital Atravesó el muro Puedes entrar por allí Dado que nadie pudo entrar Es muy probable Que quede algún marcador Vale Joder Qué oscuro está esto Lleno de zombos Tú, venga Hasta luego ¿Por dónde es esto? ¿Por la derecha O por la izquierda? ¿Pero por dónde es? Al autobús Al autobús hay que ir Sí, pero Ah, que este autobús De aquí Estoy en la entrada Principal ¡Ah! Te he marcado una entrada Segura Te espero en el vestíbulo ¡Pero! ¡Pero! ¡Uy, voy! ¿Qué es eso? El bicho ese Me voy Me voy corriendo de aquí ¡Hostias! ¿Pero este bus? ¿Qué cojones hay que hacer? En el bus este Tiene que pasar por el bus Ah, pasar por el bus Es una entrada No sé qué tengo que hacer Pero Pero que yo Joder ¿Ahora dónde coño tengo que ir? Aquí Ay ¿Por qué me caigo? Vaya puta locura ¿Por qué me caigo? Vamos a subir ahí A ver Hostia Ya casi estamos No tenemos mucho tiempo No te alejes de mí ¡Uf! Casi me caigo Cuanto más parkour hagas Más puntos te dan ¿Sabes? Sí, imagino No, Zurita Mmm La puerta está cerrada ¿Por qué no por de zombie Siempre hay que ir a hospitales? ¿Sabes abrir cerraduras? Vaya Claro Gira la llave ¿Y cuándo no tienes llave? Hakon He viajado miles de kilómetros ¿Crees que las puertas Suponen un problema? Hola, Fire y Black Solo preguntaba Creo que todo el instrumento Ah, o sea que ahora tenemos Un pudo diseño Estamos intentando unirnos Pero creo que todavía No nos podemos unir Se supone que cuando tenemos El biomarcador La pulserita esta En el juego Y ya podemos unirnos Se supone Y voy a hacerme 26 ganzuas Queremos jugar juntos Obviamente Andamos por culo ¿Qué te ha pensado? El menú de creación A ver No me he enterado de nada Sí, mira Te tienes que ir Eso Al menú de creación He creado 10 ganzuas Ya vale Ya vale Hostia Buen trabajo Vamos a ver No he leído El tutorial de la ganzúa Vamos a ver Tienes que montar los juegos Uy Ratón Ah, giró cerradura Vale Vale Pues así Vale Tú tienes que impulsarla Ya, ya No me topabas el pelo Sabes lo que haces No me queda otra Me vi obligado a aprender Vaya, vaya Hostia El cadáver este Tiene buena pinta Vamos a ver Con la chatarra Creamos ganzúas Bien Hasta terminar El prélogo Que es la misión Despertar Y eso que decían No, desde el minuto uno Se va a poder jugar Cooperativo Mis cojones Chaval Llevamos dos horas de juego Dos horas y veinte De juego Digo yo Que al final Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vamos, por aquí Uy, 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 no, 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 no Da una oscura adelante Silencio Vale No, 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 Martuga, Martuga ¿Qué pasó? Niño zombie, niño zombie Ay, no No, 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 no Ay, no No ¿Qué pantalones lleva, tú? ¿Qué haces? Estás una loca, mira cómo corre ¿Qué le pasa, dañita? No, en la pared no Deja de hablar y dame la mano Aiden ¿Todo bien? Sí ¿Seguro? No te calles Este hospital He estado En uno parecido antes ¿Una instalación del S ahí? Bueno, hay varias por la ciudad Joder Estoy recordando cosas La persona a la que busco es mía Es mi hermana Aquí había un tipo llamado Wals No sé Está todo confuso en mi cabeza Reprimiste un recuerdo ¿Cómo hice yo con mi tercera esposa? Mira, aquí hay cositas Seguro que la infección no estará ayudando ¿Cómo lo llevan, Marta? Encontraremos el marcador Y luego nos largamos Vamos Ah, bueno Gracias Vale Hay pocos zombies Madre mía Ya cuando empiecen con las Con las escopetas Y con todo eso Pues eso sí que estará gracioso Hostia, liada Ay, no Ay, no Han echado suena siesta Bellas durmientes Bellas durmientes Sí, tendremos que pasar por delante suyo Si te agachas y te mueves lentamente No deberían percibirte ¿Cómo te acerques demasiado? Estás jodido Supongo que ya lo sabes Qué posturas para dormir, ¿no? Más naturales Sí, de luego Yo no sé cómo se está viendo en el directo Pero el juego tiene muy buenos gráficos, ¿eh? Se ve muy bien Si te acercas demasiado Se alteran Ya, ya Muy despacito Ay, hostias Que están aquí colgados Ay, se ha despertado He matado a uno He matado a uno Liadica Liadica guapa, ¿no? Y tanto que liadica ¿Y cómo los esquives? Pero si están en medio del pasillo Estamos tontos Una mariposita Solo se han despertado dos No pasa nada Madre mía Madre mía No ha pasado nada Pero no tenemos ninguna barra Vale, mira Vale, vale, Marta Vale, vale Mira Si pulsas El 1 El 2 y el 3 Pulsado Pero a tope ¿Sabes? Ah, sale una rueda El 3 Es el de las armas Una rueda casi gastada No, nada más que hostias Normal No, nada más que hostias Entonces Ese notas del que me hablabas ¿Cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo Que llevaba a cabo Algún tipo de experimento No era lo único que lo sacías Había más ciudades Como Mildor Con murallas Aisladas del resto del mundo Mucha gente trabajaba Para conseguir una vacuna Pero bueno El mundo está lleno de gilipollas Hostia Dios ¡Qué hostia! Muy bien ¡Qué locura tú! Cuidado Es inestable Vamos ¡Qué liadica! ¡Qué liadica! Ay Dios mío Como ha caído Se veía venir Se veía venir Justo cuando pasamos nosotros Yukito Muchas gracias por la suscripción Muchísimas gracias por la suscripción De tier level 1 Muchas gracias Ya sabéis que no No pido que nadie se suscriba Básicamente porque No soy constante Y en principio Pretendo hacer directos con Braster De este juego Pero el día de mañana Igual dentro de dos semanas No es trimeo Entonces Pero bueno Muchísimas gracias de esta forma Por el apoyo Que se agradece un montón De verdad Muchas gracias A ver ¿Por dónde subimos? Vale Vale, vale Vale Me caigo por la resistencia Pero es que de eso se trata Es como un tutorial Ahora la trampilla de abajo Va a tener que pillarla Pero me caigo por la resistencia Sí, sí Ah 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 Deberías recuperar las fuerzas Bueno Vamos a ver Baja ¿Pero por qué subes otra vez? Baja ¿Qué te haces? ¿Mongolo? A ver Aquí hay muchos zombis ¿Eh Braster? Hostia Qué puto miedo Lo llevo en el pechito No te muevas No te muevas No puedes iniciar con él Ay Dios mío Braster Que no va a hacer trezas Ay Que se le abre la mandíbula Qué asco Regístralo todo eh A tope Ay Dios Qué asco Cerrado desde dentro Maldita sea Se ha largado Intenta dar un roceo para evitarlo Moneda Yo voy a rapiñar Sí, sí Y si los matas Se despiertan los demás Yo he matado a dos Y el resto no se han enterado Pero bueno No sé Intenta no matar Yo ya sabes que El sigilo no es mi especialidad El mío sí Sí Me acuerdo cuando jugábamos Al Gore Te acuerdas, ¿no? Sí, sí Yo iba como un elefante Y tú sigiloso Es que ahí hay uno Que está haciendo El hijo de perra ¿Sabes? El tío Ay Madre mía La que liada Es que despiertas Y a todos Montas un bacalao Aquí El bacalao Tú Pero ¿dónde coño es? Aiden, corre Si es infectado Te encuentro Estás muerto Corre Si es infectado Te encuentro Estás muerto Madre mía El ruido Que está metiendo Ya ves Va a ser solo uno Madre mía Si nos coge Nos hace mistos Ay no Ay no Cerrado Cerrado Oh oh Otra vez Las visiones Oh Visión otra vez Tú Tengo miedo Mía Sí, Leo Sí Como Didi Que tenía 50 meses La loca Braster Coño Qué hostia Qué No va a pillar el bicho No lo sé No seas gallina Aidy No seas gallina Aidy Madre mía Este está más chalado Está pinzado Tú pilla todo Pilla todo Aquí estamos Más o menos A salvo Hola Lau Lau Rome Estoy viva Estoy viva El dinerico Tame De las maquinitas Esto también Para la saca Y esta La caja Estoy pillando La caja Ya Pantalones Bombachos De camuflaje Dice Los imidios Son la única Forma De aumentar Tu resistencia Y la salud Máximas Es importante Aumentar Dichos Atributos De casas Imprescindibles Para desbloquear Ciertas Habilidades Son necesarios Tres inhibidores Para cada Mejora Si los Consigues El menú De habilidades Para mejorar Tu estadística Pantalones Bombachos De camuflaje Puedes encontrar Cajas De inhibidores Ahí Vale Oh Vale Te pone Que te pongan Más resistencia Inmunidad Cinco minutos ¿Cómo que cinco minutos Hijo puta? Vale La resistencia Aplicar inhibidores Tengo yo los tres Bueno Este será El gratis ¿Sabes? Vale Esto todavía no podemos No 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 Vale En el otro Yo creo que Incluso Te podías unir Antes Fíjate No sé Aquí ya los tenemos Puestos Increíble Falta de mesa Ahora es cuando me Encuentra el bicho A ver ¿Dónde tengo que ir Ahora por aquí? Uff Ahora como ya tengo El inhibidor Ya puedo subir ¿No? ¿Jakon? Estoy fuerte Como una lechuga Ya A ver Si yo suelto este Si me caigo ¿Qué hostia me he dado? Pinchotazo ¿Te lo acabas de poner? El pincho Ahora mismo Me caigo Tío Salta Me caigo Leo Muchas gracias Estás loco Muchas gracias Leo Por suscribirte Te llevo un espesito Muchas gracias 29 meses También estás loco Como Didi Gracias Braster me caigo Vale yo también ¿Cómo llego ahí? ¿Empiezas por la derecha O la izquierda de la pared? La derecha O sea sigo lo amarillo La pintura es amarilla No, 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 no Vete a la izquierda de la pared Y hace el Es que se sube por la derecha Voy a la izquierda Y se quiere subir Para la derecha El tonto Yo estoy eh Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda de la pared Si, si, si Mantén pulsado el espacio Me caigo Me cago en el espacio Que no Lo acabo de hacer yo eh Por la izquierda Lo mantienes Y suben más Hasta Hasta La de arriba Cuando salto A la de la derecha A la esquina Me caigo Que no saltes A la derecha ¿Y a donde coño Tengo que saltar? A la izquierda Que no Directamente Que si Madre mía Pero si es que A la derecha Hay un borde Para que te agarres ahí Bueno Pero Pero si no te da La resistencia ¿Sabes? Pues tendrás que inventar ¿Estás sano y salvo? Venga A ver Vamos a hablar con este tío Has tardado bastante ¿Cómo estás? Infectado Pero A ver Muyallo Buena Bien Menos mal Lamento esto Es un serida De parte de todas Las putas Bandidos E idiotas Te nombro Ciudadano De Piledor A la luz Rápido Joder Pues como tengamos Que estar así todo el juego Corre 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 Que me convierto A la luz Dice Madre mía Me voy a dar toda la vuelta Coño Que cojones La luz del día Vale ¿Lo ves? Te dije que eran unos hijos de puta rapidísimos Ha faltado poco Dios ¿Qué puto ruido hacen los cabrones, eh? ¿Qué harías si no te cogieras de la mano, eh, peregrino? No quise meterme a peregrino Más bien Acabé siéndolo Recorrí el país por una razón muy distinta Estoy buscando a mi hermana Asustado, eh, el bicho ese Y luego ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? Eh, nos sentaremos en alguna parte Encontraré algún lugar tranquilo Donde podamos vivir en paz Tendré que asentarme ahora que estoy infectado ¿A dónde irás? Cualquier sitio es mejor que esta ciudad Bueno, tienes el listón muy bajo Encontraré un lugar donde la gente no tema a los peregrinos Donde no me teman a mí Sería bonito no tener que estar en marcha y escondido Martuki, que la vamos a poner ya Por fin, Dios A ver, si es verdad 38 minutos, increíble Bueno, yo tengo un plan muy claro ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? Me gustaría vivir junto al mar Las cosas son más fáciles allí Siempre he querido aprender a hacer surf Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así No te ríes de mis sueños, tío Una cosa tengo clara Tengo que irme de esta ciudad Se cortan los diálogos, tío Me está matando Me está comiendo por dentro ¿Por qué le habrás dado a omitir? No Me ayudarás Yo no le he dado y no se me ha cortado El mar está muy lejos de aquí Ambos estamos infectados Y la gente no quiere vecinos Ah, pues ahora sí se ha cortado Venga Vaya Trato hecho Tú me ayudas a sobrevivir Conoces las rutas Sabes sobrevivir al aire libre ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente ¿Cómo lo ves? Ya veremos A ver, a trato hecho Se ha portado bien con nosotros Hagámoslo Claro Genial Trato hecho No lo lamentarás, Aiden Te lo prometo En cuanto a tu meta La situación es la siguiente Tras matar al comandante de los Pazis Bloquearon la ruta al centro Intentan evitar que el asesino escape Para llegar al ojo de pez Hay que ser listos Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia Esa será nuestra oportunidad Pesado de mierda Que quiero unirme con mi matuki Aaaaah Calcularé nuestras opciones Mientras, date una vuelta por ahí Vive la vida un poco Eh, vamos Déjame que te enseñe algo Éramos tan jóvenes, Leo E inocentes Oye, ¿podemos unirnos ya o qué? No lo sé Presiona B por utilizarlos Vale Oye, que no nos dejan paz el tío este Mira, abrir mapa Tío, pero déjame A ver, el menú El menú, el menú No me puedo unir a Braster Espérate, espérate No sé de tu perfil ya de tantas veces que le he dado No me deja ¿Has pillado los prismáticos? No A ver, voy a hablar con el tío este ¿Qué es esto? Tengo una cosa ahí A 85 metros una interrogación ¿Qué es eso? Venga Has desbloqueado el nivel de momento del mundo abierto Ubicación desconocida A ver, voy a hablar con él Pulsar ¿Has descubierto? Ten Necesitarás esto Echa un vistazo por la ciudad Hay la tira de cosas que ven en Olviledor ¿Cómo será el mapa? Hostias El mapa parece grande Tienes que apuntar a los molinos ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores Es el centro del distrito ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Ajá El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo cuando lo tenga todo listo Vale Pues creo Pulsar mi parcería del mapa Has creado el nivel de momento del mundo abierto Ya nos dejará, ¿no? Aquí hay algo ¿Plaster? ¿Qué? ¿Nos dejamos niños ya o qué? Supongo que sí Bienvenido a Olviledor Marcadores de la plaga Misión completada Una misión principal, la única salida Puto Discord, tío ¿Cómo va hoy? Hijo de puta No me deja unirme ¿Cómo me uno? Ah, mira S pedir ayuda Llamada de socorro enviada ¿Te sale? F4 Has recibido una nueva arma Pulsame para el inventario No, eso no es Al F4 le doy Y no hace el menú de amigos No entiendo nada Cuchillo arrojadizo Cuchillo arrojadizo Espérate Espérate, espérate, espérate A ver Tengo que ir entonces al perfil del braster Y decirle que me una Joder macho Madre mía No, aquí no es Unirse a la partida Me pone Enviar invitación A ver ¿Me he unido a la partida? No sé qué he hecho Me pone Llamada de socorro enviada Pero... Yo creo que me he unido a ti Yo le he dado unirme a tu partida Pero no te veo No, yo tampoco te veo ¿Me sale en el mapa? Pues no me he unido Eh... A ver Martuka Enviar invitación Unirse a la partida Que si me queda esto en negro El Steam Y no hace nada Madre mía Y ahora el disco Sí No sé No me puedo unir Ni me sale que me has invitado Ni nada De verdad De verdad Dice Debajo te salen los espacios para invitar Sí Llamada de socorro enviada Menú online Añadir amigo Unirse a la partida No, no Que no se une ¿Lo ves? Se me queda el Steam en negro Y no hace nada Pedir ayuda Llamada de socorro enviada Un jugador Solo amigos Se ha perdido Joder Hola Chivana Bienvenido Vale No No entiendo No sé Tengo que poner Solo amigos Pedir ayuda Busque y rescate Tal Me meto en el Tueste Y Lanura Lanura vacía Y no añadir amigo No entiendo De verdad De verdad De verdad Dos horas y media Para esto Y que nos decepcionen así Es que no sé Tiene que ser más fácil Que la leche unirse Pero a mí no me sale ningún mensaje Ni me Le doy a unirme a ti Y se me queda todo en negro No, no sé No sé Nada, mira Ver partida me pone a mí A ver, espérate A ver Me salgo Me salgo al mundo Vale Ya estoy aquí en el mundo abierto Escape Menú online Vale Ranura vacía Vale Opciones en línea Solo amigos Madre mía el Discord Es que no me sale nada Para unirme No, tío Pero si salía hace un momento Le doy a perfil Unirse a la partida Y es que se me queda Perfil en negro Pero eso es a través del Steam Sí O sea, es que no A mí no me sale unirme a tu partida Pero tienes que ir al menú de Steam O sea Le das a amigos Pone Martuka F, perfil Ahí le das a perfil Y donde pone Está jugando Dying light Ahí, a unirse a partida Así como lo estoy haciendo yo Pero no se une No, no me sale Pues a mí no me deja unirme Otra vez Menú online De los cojones Le doy Mira A ver Madre mía el Discord Le voy a dar a la S A pedir ayuda Vale Enviar invitación Ahora Me está llegando Bueno, bueno Ahora me ha llegado 80 veces Te la he enviado yo Así Tú, tú, tú Sí, sí Me ha llegado Una, dos, tres, cuatro, cinco Sí Cinco veces le he dado Vale, he aceptado He aceptado Vale, vale, vale He aceptado ¿Y ahora qué? Validando disponibilidad Para unirse Vale Y... Error de multijugador No se ha podido conectar Con la sesión del juego A la que has intentado unirte Bien Rabo Menú online Partida rápida Nada Nada Buscando partidas Ya no puedo salirme aquí No Cuando me puedas Invítame una vez A ver si es porque me has invitado Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Que me he metido Me he metido Te has metido en otra sesión Soy gilipollas ¿Y el Discord? ¿Entre el juego y el Discord? Madre mía Vaya día hoy Joder No puedes unirte a la partida Ah, qué bien Y aparezco aquí Yo estoy donde he hablado Con el tío Con los prismáticos Vale, vale Sí, yo también Vale A ver Menú online Mira ¿Cómo? Uniendo esa partida Me pone A mí, a la mía No te va a dejar Nada, tío Otra vez Pedir ayuda Me ha salido Cuando me has invitado Que me ha llegado Un ráfago de invitaciones Y ya está No me ha dejado unirme Y ya está En serio, tío De verdad ¿Qué puta mierda es esto? Tronco Ay, me cago de leche, tío Espérate Voy a salirme del juego Se habrá guardado Digo yo ¿Te imaginas? Si no Vamos Es que ¿Por qué lo ponen tan difícil Para unirse? Hacen muchos juegos Eso, tío Ponlo bien, hombre Y se supone que es cooperativo No pasa nada Me he salido del juego Y todavía sigo escuchando la música Vale No pasa nada No pasa nada Hostia Eh, tú Que no puedo utilizar nada El ratón Se me ha quedado LOL Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate Ver yo cuando me salga el juego ¿Qué ha pasado? Que no Me No puedo Nada No puedo hacer nada O sea El ratón Es inútil O sea O sea Cierras el juego Y no puedes cerrar streaming Exacto No puedes cerrar el streaming Ah, vale Abriendo Mira Abriendo el administrador de tareas Ya se te abre O sea Tienes que dar Controlar Suprimir No Con el botón derecho En la barra Y ya te funciona todo Y si yo hago desde aquí Espera Joder Ni el Monster Hunter El botón derecho Ah, sí Ahora sí Madre mía Espérate Que he abierto yo ahora Madre mía Esto lo tienen que mejorar un poquito Bueno, 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 bueno Esto está un poco A ver, el juego sí Está muy bien Todo lo que tú quieras Pero para unirse Dos horas y media Tío Casi No, dos horas y media No, tres horas Tío Tres horas de misiones Para poder unirse No me jodas Hostia Tres horas jugando Para poder unirse Con un colega Tío Es que está borracho Vaya liada Y espérate Que todavía no nos hemos unido Espérate Espérate Que no sé si me ha guardado Me muero Vale Continuar Éxito Éxito, señora No pasa nada No pasa nada ¿Tú estás en directo o algo, Marta? Sí Muy bien Probando esto Muy bien ¿Hace cuánto tiempo No haces directo? No sé Un año Por lo menos Y este era el juego indicado Pero no puedo jugar con Braster Ah, mira Dicen que Fargan está jugando El Discord No te escucho nada ahora Ahora falla el Discord ¿Hola? ¿Hola? Uniendo esa partida Me pone uniendo esa partida Vale, ahora te escucho Dicen que Fargan está jugando Y... Y que esté intentando unirse a Willy y Vegetta Y tampoco Y tampoco puede, ¿no? Joder Increíble Increíble primer día Enhorabuena, Day in Light No se ha podido conectar a la sesión de juego A la que está intentando unirse Estarán petados los servidores O vete a saber Ya, hostia Pero no me jodas Se ha perdido la conexión con los servidores de emparejamiento Genial Vale, voy a pedir yo Mira Marta Vete Cuando yo te diga Te vas a menú online Y me buscas en amigos, ¿vale? Vale Ahora Menú online Perfil Y... Unirme a partida Te pone... Te pone... Te dejo... O sea, te ha puesto unirte a partida, ¿verdad? Sí Y se me queda el Steam este en negro Y no hace nada Es que no hace nada el juego Ni está cargando ni nada Increíble No me puedes mandar la invitación Como has hecho antes No online Favoritos No, ya no me deja Me pone que tú le has dado a la llamada de socorro No sé Tenéis que pasaros la misión de los prismáticos Una polla Una polla Vamos a tener que pasaros la misión de los putos prismáticos ¿Qué misión me de los prismáticos? Si los prismáticos ya no hay ninguna misión Oye, que no podemos unirnos, Braster Me cago en la leche Nada, otro día será Porque... Bastante enfadado, ¿eh? Me voy a ir Entre sí que está el Discord a patadas Pues nada Pues si no nos podemos unir hoy Pues lo dejamos por aquí Y a ver si mañana podemos jugar Pues sí Vale Me parece Pues bueno, al final llevamos dos horitas y pico Casi tres, ¿no? Yo llevo tres horas ya Pues tres horas Y... Como no podemos hacer nada Correcto Pues esto Porque ya me quedaría un ratico más Pero... Yo también, pero... Y la gracia es jugarlo juntos Así que... Claro, claro Es por verlo y tal Voy a ponerlo otra vez Yo no me puedo unir O sea, es que le doy a tu perfil y tal Y no me deja Mira, voy a salir Abandonar ¿Vale? Y luego le doy a continuar Haz tú... Haz tú lo mismo En plan, no salir al escritorio ¿Sabes? Es que... O sea, serán los servidores Si no... No es, te sales Te sale continuar Nueva partida Cargar partida Bla, bla, bla Y continuar Yo le doy a continuar Me pone exactamente Donde lo he dejado Como antes Continuar Si el juego es una pasada, tío Pero... No es por reiniciar el juego Ya hemos reiniciado el juego Los dos Son los servidores Ya está Son los servidores Esto no... Aunque nosotros reiniciemos el juego 800 veces No pasa nada Porque Son los servidores No, si a más gente le pasa Pues... Pues... Julepe Si le está pasando también a estos Mira, llamada de socorro Mira ¿Quieres que te invite O me intento unir yo a ti? Intenta invitarme Como antes Que es la única manera Que, digamos Ha intentado cargar Vale Te invito En 3, 2, 1 Clack Vale Me sale tu invitación Se me ha bugueado la barra de tareas Mira Mira, mira, mira Otra invitación Validando disponibilidad Espera, espera Ojo Oh Ojo Estamos 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 Claro que sí Toma Que feo eres El truco es ese El truco es ese Es Darle A salir Y cuando O le das aquí Y invitas a otro amigo Y ya está O ha sido suerte Después de 3 horas Yo creo A lo mejor ha sido suerte No sé No tengo ni puta idea Bueno Pues vamos a hacer una misióncilla ¿O qué? Vamos a hacer Ya que estamos ¿No? Hacemos una misióncilla Y ya pues lo dejamos Si quieres ¡Ay! Que me caigo Que susto ¿Cómo aquí? Hey Martuki Te veo con una A Y tú con una B Muy grande Soy el jugador 2 Del mando desenchupado ¿Cómo has subido ahí? Ay, me ha caído Bueno, vámonos ¿No? Te pones en el borde Mira, te pones aquí En el... Que la tirolina está aquí Tú Venga, por aquí ¡Ay! No, Martuki Hostias, ha muerto Martuki Martuki ¿Por qué me pone esto? Vale Madre mía La he liado Esperando ¡Revíeme! Madre mía Me he muerto Ay, pero si te estaba reanimando Ha estado bien, ¿eh? El multijugador Ha molado Mira, estoy arriba otra vez Tu arma está casi rota Tengo una nueva Sí, sí, ahora ¿Y esto? ¿Cómo has bajado? Sin matarte Es que le di al espacio Para subirme a esta mierda Y no se sube Ay ¡Ah! Pero... No, 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 no No te tires No te tires No te tires Hijo de perra Vale, pero Esther ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué haces pegándote ahí abajo? ¿Eh? Me están pegando a mí Los gilipollas No puedo bajar Ahí damos al blaster Ahí damos al blaster Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Cerda! ¡Buenísima! Uy Ahora Seis monedas Monedas Moneguitas Vale Vámonos a una zona alta A ver qué coño hacemos, tío Por ahí Vale ¿Y aquí qué? Aquí pollas, ¿no? Oye, ¿hay uno que está hablando Todo el rato diciendo lo mismo? ¿O qué? Me está rayando, ¿eh? Sí se sube, sí ¡Eh! ¡Mira, Marta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Aquí hay gente Aquí hay malos, ¿eh? A ver Ahí, ahí, delante Mira ¿Dónde? Allí, delante ¡Hostia! Es una moneda Es una monedita lo que he tirado ¿Qué has tirado? Ah, lo que he tirado de antes Una moneda A ver ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Los alertas! ¡Tira una moneda! ¡Es que le he tirado la moneda! No jodas Mira, se la tiro otra vez Vamos a por ellos Voy a ir para allá ¡A morir! ¡Qué malo, es verdad! ¡Veis sacudido! ¡Qué joder! Tiene pinta de que es malo ¡Dale, dale! ¡Ay, tías! ¡A mí me ha dado! ¡Filipollas! La arma ha sido destruida La tengo rota ¿Cómo era? Voy a cambiarla con tres Mira, aquí tienen cosas, ¿eh? Ah, me han dado otra Tienes que tener una en el inventario Que se llama... Tengo varias teléfonas Pachete rudimentario Una cartera Vale Este tío, ¿qué hace? ¿Dónde estás? Vale Ah, que está aquí abajo, tú Baja, baja ¡Hostias, que ha trepado, ¿eh? Dale, dale, úntale, úntale ¡Odiós, odiós! ¡Gilipollas! ¡Mira lo que nos dice! ¡Dale! ¡Uy, mo! ¡Qué bugueada! ¡Madre mía! ¡Hostia, la mano! ¡Me cago un tío, ole! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más rara he visto! ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí hay cosas! ¡Ay, coño! ¡Es un puto zombie! ¡Un zombie! ¡Pero por qué no bajo! ¿Cómo bajo? ¡Se sube para arriba, el tonto! ¡Baja! ¡Madre mía! ¡Qué coño! ¡Hay alguien más, braster! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Es un nivel nuevo! ¡Madre mía! ¡No pondremos uno de más nivel! ¿Vos da? Bueno, pero ¿y estos? ¡Sí, si no era un zombie, ¿no? ¡No! ¡Qué coño es todo eso! ¡Hostias! ¡Y tú para abajo, filipollas! ¡Tú para abajo, filipollas! ¡Tú para abajo! ¡Que te vayas para abajo! ¡Que te vayas para abajo! ¡Que no es esto que se levanta! ¡Tú! ¡Madre mía! ¡Y este pago! ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Mira mía, tú! ¡Joder! ¡Para matar a estos! ¡Joder! ¡Y son nivel 1! ¡Qué puta locura! También te digo que deberíamos pillar las armas que tenemos en... ¡No, no, no! ¡En tres! ¡No, entre! ¡No, entre! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡No se despiertan, eh! Cuando haces eso, los cabros. Sí, sí. Yo voy racaneando todo. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Este! ¡No se hacen! Vale. Bueno, si son bellas durmientes, como dice el tío, son más fáciles de matar. ¿Y por aquí no habrá, no? ¿No hay nada? No, no hay nada, no hay nada. ¿Y por aquí? ¡Hostia puta! ¿Para cuándo es sensible? Bueno, primero, ¿para cuándo streamear con regularidad? ¡Roba, roba! ¡Habrá este roba! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Aquí es que tampoco hay mucha cosa! ¡Mierda! ¡Tráelos para acá! ¡Tráelos para acá! ¡Que les doy una patada! ¡Uno se han despertado, eh! ¡Sí, uno sí! ¡Patada! ¡Y para abajo! ¡Está un poco bugueada la cosa, eh! ¡Patada y para abajo! ¡Patada y para abajo! ¡¿Cómo era la patada?! ¡A la E! ¡Ay, qué he hecho! ¡Te he dado la H! ¡Me he tomado una seta! ¡Me he tomado una seta! ¡Ahora voy a flipar! ¡Me salen tres botiquines ahí arriba! ¡A mí también! ¡Habrá sido la seta! ¡A lo momento! ¡Me está cortando todo! ¡Brasters la hemos liado! ¡Se han despertado! ¡No pasa nada! ¡Me han despertado! ¡Me matan! ¡Me muero! ¡No, que no! ¡Me van a matar! ¡Está tú infestadísimo! ¡Que me ha dejado aquí sola! ¡Otro para abajo! ¡Otro! ¡Ey! 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 ¡Brasters que nos morimos! ¡No! ¡Tenemos que salir fuera! ¡Dos minutos tenemos! ¡Ven! ¡Vente! 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 ¡Sales por aquí! ¡Por aquí por esta ventana! ¡Y ya está! ¿Lo ves? ¡No nos convertimos en zombo! ¡Achuda! ¡No, no, no! ¡No les des! ¡Atráelos al sol! ¡No vienen, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Ah, no! ¡Esto no le pasa nada por venir al sol, eh! ¡Hostia! ¡Que estos son de nivel 2! ¡Braster! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que nos curten el domillo! ¡A ver! ¡Yo voy a venir aquí! ¡Y voy a darle a la U! ¡Y a ver qué habilidades tengo! ¡Eh! ¡Inventario! ¡No podemos desbloquear nada todavía! ¡Mmm! ¡Pone! ¡Pone cuánto te falta para conseguir un punto, eh! ¡Va subiendo una cosita! ¡Sí! ¡Va subiendo ahí un poquito! ¡A ver! ¡Ya tengo otro arma! ¿Otro arma he roto? ¡A ver! ¡Voy a ponerme la cadena! ¡Mira cómo trena! ¡Eco, ¡sube tú, la rata! ¡Venga, un parco! ¡Venga! ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡Ajá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yah! ¡Yah! ¡Detente! ¡Venga! Vale, vamos a subir a una zona alta Vente Vamos a subir a una zona alta y hacemos una misióncita Vente, vente para acá ¿Subes? Tú apunta la pared y sube ¿Sabes? Vale Vamos aquí arriba Vale Estamos en el mismo sitio de antes Pero una lanza arrojadiza Mira Mira, mira, a ver Te puedo curar No, te estás curando tú, desgraciado No, 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 mira, te acabo de curar ¿Ah, sí? ¿Y por qué te veo a ti poniéndote el ventaje tú? No sé La lanza parece un romano, míralo Puto Discord, tío Mira tú ¿Y este? ¡Hostia! ¡Voy va! La que la ha dado La virgen La has tirado la lanza Bueno Buenísimo Bueno ¿Qué tenemos que hacer? Pues Voy a darle al mapa Y voy a ver Diario Dice Misiones Actividades Suministro Aéreo militar Ah, mira Suministro Aéreo militar O sea, nivel 4 pone, eh Bueno Pero Si nos dan notas muchas cositas Tenemos más Molino Alerce Y molino Aliso Que son de nuestro nivel Es que ese es muy alto, eh Que somos nivel 1 Y salen rojos Eso es por algo Vamos a uno de esos A un molino de esos Vale Está ahí arriba ¿A cuál? ¿Cuál quieres ir? El El Vale, vamos a ver El diario Por los molinos Al Alerce Venga Molino Alerce Vale Lo he marcado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Eso digo yo ¿Y ahora qué? ¿Este será? Sí Vale No se puede marcar en el mapa Sí, pero Muy raro Molino Alisto No sé, alguien ha marcado tú Lo has marcado por un momento Está ahí Es el molino que hemos marcado El de abajo No, vamos a ir a este Que está más cerca De Trinidad Molino Aliso Ese Ese ¿Lo ves? Vale, el aliso Vale Seguir Ah, mira Sí Lo he marcado Si le das a seguir Manteniéndolo pulsado Sí, sí Lo he visto Lo he visto Venga, pues vamos a hacer eso Venga Vamos por los tejaditos Imagino que eso será desbloquear una zona Estos son buenos Sí, pero quítate ¡Que son buenos! ¡Tú! ¡Ay, la madre! Son buenos, son buenos Vámonos ¡Vámonos, tú! Pero el cuchillazo se lo ha llevado ¡Hostia! ¡Qué bueno eres, tío! Toma cuchillazo ¡Vale! Aquí hay otro ¡Hostia! Es bueno, es bueno Vale, ahí hay un puente Aquí hay un puente Vale, vale Oye, pues Genial, ¿eh? ¿Aquí no había cosas? No ¡Coño! Este es el molino ¿Y qué coño hay que hacer? Activa el molino ¡Pasar por aquí! ¡Hostia! ¿Cómo vamos hasta allá? A ver ¡Ay! ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Ah! ¡Por qué! ¡Claro! ¡Por qué es una colchoneta, tú! ¡Es una colchoneta, tú! ¡Qué máquina! ¡Qué bueno! Yo lo estaba descubriendo Digo, ¿por qué salto tanto? Vale, ¿y ahora qué? Pues, o por la pared ¿Se puede caminar por la pared? ¿Se puede caminar por la pared? Es la pregunta A ver, habilidades La pared de la derecha y saltar al borde Es que enfrente no llegas ni de coño Sí, llegas, sí llegas ¿Llegas enfrente? Sí, llegas, sí llegas Sí que se llega, sí Vale Sí que se llega, sí ¿Vale? Escaleras aquí Y... Tirando Mira Dale, activalo tú Activar Hostia, cómo se ve la animación desde fuera Qué guapo, tío Jajaja Hubiera estado guapo Que hubiera un enemigo aquí Para tirarlo de... Ah, para abajo, ¿sabes? Jaja Es que he pensado que iban a salir Zombich o algo Está como un campamento del Far Cry Si dicen que hacer todo Todo el juego al 100% Se tarda 500 horas ¿Qué dices? Sí En hacer el juego al 100% La historia son 50 Mira, han construido una ciudad Rápido Qué rápido, ¿eh? Estructuras de facción Activar un movimiento se crea alrededor de una zona segura Que proporciona un lugar de descanso Protegido por luz ultravioleta O sea, hemos creado una zona segura Pues de lujo Estructuras de facción Ahora, seguro que hay algo para tirarnos Ahora Ah, mira, una tirolina Vale Vale ¿Y tú por qué estabas arriba? Yo estaba abajo Anda, no me jodas Sí Mira, aquí hay algo Comerciantes Un cargamento Comercial Ay Me caigo Ostras, tiene armas moradas de nivel 6 Este tío Ah, no, que es el menú de este Ah Ya decía yo Potenciador de dureza De nivel 1 Hacha larga única Está guapo Mina 18, 20 y 20 ¿Cuánto cuesta esto? No tengo dinero para comprarlo 805 monedas ¿Y cuántas tengo? 500 y 543 y 547 Tengo 177 Yo tengo 143 Ven a por más cuando quieras No nos da para nada Ahora este Nada para nada Y aquí Tenemos Ostras, el gallinero Du Mira, yo en el alijo En el alijo Tengo armas Que son Yo tengo 9 armas También En el alijo no Pero en extras Extras Sí, tengo 2 Machete de recarga Hacha de recarga Pues yo tengo Machete legendario Machete de recarga Hacha legendaria Y hacha de recarga Y no sé Si utilizarlos O qué coño hacer Tío Porque No sé Yo de momento Voy con las que hay Consumir el artefacto Bonificación por reserva No sé qué Sí, pero esto ¿Esto cómo se obtiene? A duen Oh Chatarra Recibido chatarra Canjear Cubo para la mejor madre Diseño raro Un artilugio peculiar Que se puede utilizar Para personalizar El aspecto de tu arma What? Hay gancho también Paquete de regalos ¿No ves? Esto, por ejemplo Consumir el artefacto Vale Pero hay cosas Que no puedo reclamar No tengo ni idea Me he puesto Y tú también Sí, los dos igual Está guapo A ver Vamos a ponernos el otro Hay otro El otro Es que no me Lo de arriba Dices Yo tengo este Ah, tú tienes otro Claro Porque la edición Es que el mío es el normal ¿Cómo me ves? Es una máscara Está guapo también Me gusta más el otro Sí, bueno Yo iba a llevar este Porque yo no me veo Te ves los pies Yo me veo los zapatos rojos Sí Son un poco bugueados La verdad ¿Cómo? Yo los veo bien Me veo el paquetito Los veo por dentro Los zapatos Cuando está atravesando Mi pantalón ¿Sabes? Pudo raro Joder Puto Discord Tío, de verdad Vale Vamos a hacer una cosa Puesto de intercambio Hola, Ponimon No sé cuántos Cuánto tiempo Vamos al molino Ah, Grojas Belloso Sí Vamos al molino Molino Principal No sé qué Vamos a este Que estamos más No, espérate Vamos a ir aquí Que dice Ve a esta ubicación Para descubrir lo que hay aquí ¿Dónde está? Ah, mira Está aquí Vale, sígueme No, no Uff, espérate Que... No, no, por ahí no Vamos a ir al Braster ¡Hostias! Cuidado, no te tires No te tires Si Braster se tira por un barranco Yo también Joder Que hostia que me he dado Me tengo que poner un botiquín Luego tenemos que coger más curas y todo eso Uy, Dios mío A ver Coño Pinga Pero ¿Dónde cojones está? He bajado a Braster Ah, mira, no Si está aquí a la derecha ¡Hostia! Braster que he bajado Convoy militar Convoy militar Hostia, me he chocupada Otra vez Luego caeremos rotando y todo eso, ¿sabéis? Y no nos haremos daño Esto es lo que había que encontrar Hostia, zombies militares Hostia, Braster Que bicho hay aquí Ven aquí detrás Ven aquí detrás Corre A ver, Marta, Marta ¡Qué malo, Marta! ¡Tírale eso, tírale eso! Eso, eso Eso es lo que quiero Tú no sabes lo que hay ahí No, no, esto Esto no es nada Mira, mira ese bicho que hay detrás Uh Espera, que me quedo Oh Madre mía los que hay ahí ¿Te acuerdas de los que eran en el Dying Light 1? ¿Los bomberos? ¿Que los llamábamos? Sí, sí, sí Bueno, es que hay un bombero Míralo Es que hay un bombero El diago ese que tenían Este si le dabas atrás Explotaba, ¿eh? Sí ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, espera ¡Va a explotar, va a explotar, va a explotar! ¡Eh! Mira que te ha avisado No, 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 no ha explotado Hostia, el bombero de los cojones Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¡Mira esta hostia! Creo que tengo el arma rota ¿Dónde me quedan armas? Cuando tienes el arma rota las tiras, creo, ¿eh? Me ha dado ¡Vaya hostia, me ha río! ¡Qué hostión! ¡Qué hostión te ha tenido que pegar! ¡Hostia, cómo me curaba tú! Con la H, ¿no? Al H, al H Si tienes cura, sí No tienes Ven, ven, que te curo yo Vamos un poquito Vamos encima del autobús Vente encima del autobús Vaya, vaya Qué buen día ¡Vaya hostia! ¿Estás tonto? Vaya hostia, me ha reao ¡Hala! ¡Que me pega! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh! ¡Me cago en tus muertos! ¡Poño! ¡Tira, polla! Cuidado, que te estoy curando ¡Qué joder! ¡Qué pesado! ¿Te he curado o no? Sí, sí, sí ¿Te curado seguro? Sí Vaya rayita tenemos de vida Nada más, ¿eh? Es que me has curado Pero justo mando un galletón Pero sí estoy curada Tenemos que ir a por eso, ¿eh? Sí ¡Y cuál! ¡Me he muerto todavía! Joder ¡Trofeo infectado común! ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué hostia! Oye, yo veo aquí uno ¡Súper bug! Os he ido sin cabeza Bueno, a ver Esto que parece que viene a jugar a Rosy ¡Qué f***! ¿Me han dado un trofeo de no sé qué? ¡No le he quitado nada! ¡No le he quitado nada! ¡Le he dado un palizón y no le he quitado nada! ¡Este tío! ¡Y es nivel uno! ¡Me cargo el arma antes de matarlo! ¡Ay, que estoy escuchando al gordo! ¡Ay, que se está enfadando el bicho! ¡Ahhh! ¡Cancta! ¡Bras Guild! ¡Brasader! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Brasader! ¡Bras... ¡Braaster! ¡Mira Marta! ¿Qué es esto? ¿A qué? ¡Ah, para subir! ¡ wip! ¿Será guarra? Madre mía, que bombe está esto El traje es de esta super buff con la bolsera Hostia Nada, la hacemos porquillas, eh ¿Se ve la bolsera? Vale, ya lo tenemos muy lejos Vamos por el larga ¿Qué cofes? Pero si no hay nada Ah, mira, ojo Flaster, corre, 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 de ahí, corre, de ahí ¡Hostia, pum! Me cago, tío, tío, que hostia Ya te digo Menudo molotovazo Hostia, que bien se ve el fuego, tío La arma está casi rota Joder, que bien Medicinas Que había que coger Molotov ¿Dónde, eh? Encima de la esta Cuidado, eh, molotov No quiere nada Joder, que me van a matar al final los cabrones ¿Sabes lo que pasa? Que están viniendo muchos Por el ruido, tío Que estamos haciendo ¿Sabes? ¡Ah! ¡Hostia, puños! No, no puede ser Me he quedado sin armas No tengo nada Joder No tengo armas No, 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 no Yo no me puedo ir de aquí Sin tener esa recompensa, eh Mira, mira, mira ¿Ves cómo se queman? Yo creo que hay que matar al gordo o algo, eh ¡Gilipollas, tío! Más por culo gilipollas. Si se están quemando. ¡Fuerzas! ¡Qué mierda! Ya se como es, claro, vale, vale, tenemos que abrir las ambulancias No, 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 no te pongas a abrirlo, no te pongas a abrirlo, cancela, escape, escape Es que hay que matar a ese bicho, eh Toma Tienes que acercarnos a una bombona de estas y petar la bombona, Braster, que yo no tengo arma Ahora, ahora, peta una bombona Peta una bombona que viene La que esta ahí al lado de la ambulancia Vale, espérate, espérate, me voy a hacer unos cuchillos arrojadizos, vale Eh, inventario, creación, ganzúa, no se que, cuchillo arrojadizo Vale Eh, cuchillo arrojadizo Hostia Sal, 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 vete, 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 vete Este lleva el martillo hincado en las manos, ¿sabes? Vale, Marta Soy una máquina He abierto una ambulancia Cuidado, cuidado He abierto una ambulancia No, los cuchillos arrojadizos no valen para esto, eh Bajo presión, la he abierto, soy una máquina Madre mía Vale, 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 espérate, 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 vamos a pillar esto Tiene que petarle eso, ¿no? Vale Ven aquí, dame ¡Dios! Hostia, mal llegado Pero no, no Vale, espera, me lo llevo yo, ¿vale? Está a mitad de vida, eh Entreténlo, entreténlo y abro la mierda esta, la ambulancia Aquí, tonto, ven Ven, ven, dame, dame, dame Cuidado, cuidado, Marta, eh, que me puede dar Que están empezando a venir zombis, tío Otra vez Cuidado Dame, venga, tonto, dame Dios, eso no lo ha afectado, eh Pero si es que no ha petado la bombona Ya Puedes romperla de un palancazo, de algo Es que encima viene a por mí, me cago en la... Ahora, ahora, corre, corre Gansuo, Gansuo, Gansuo Ay, Dios ¿Ha muerto? No, 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 no ¡Corre, corre, muerto! ¡Que estoy en la animación de abrir! No podía hacer nada Madre mía No, no lo he abierto ¡Hospias! Coño Coge esto y vámonos de aquí cagando leches Que va a venir... Mira, mira, que están saliendo de las casas, de dentro Raster, coge lo de las ambulancias y vámonos Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Me matan No, 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 no No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, eh No puedo, no puedo No, 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 no Tiene que darle a ir a la F, ellas están abiertas Solo sigue darle a la F Madre mía La verdad es como se pelea con ocho zombis Joder, tú, que pesadillas, eh Ahora los has despistado Vale Pillo en la F Pillo en la F Pillo en la F No se ni lo que estoy pillando Yo tampoco No me paro a leerlo Porque encima me han dado un guantazo cuando está Joder, que hostión Coño Que hostias meten, eh Que ha sonado Que ha sonado algo raro, ¿no? Si Que se está haciendo de noche Es eso Vale, pues vamos a un punto Ay Pero el convoy militar No, no, no No hemos hecho el convoy militar, eh Pero si hemos cogido lo de las ambulancias A mí no me sale nada, eh No, 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 no No lo hemos hecho Antes salía una cosa A mí ya no me sale nada Aterrizaje activo Agarre firme Aterrizaje activo Venga He ganado un punto de parkour Pues sí, me sigue saliendo ahí Tengo flechas ¿Qué habrá que abrir esto? Buah, es que se está haciendo de noche Tú, la vamos a liar Ya Ya, ya, ya Y yo no tengo arma Coño, me cago en sus muertos Tú Vamos al molino Que está aquí al lado Cojones de moda Vámonos al molino Anda ¿Dónde coño es? Que lo tengo ya medio muerto Tú Pero sí Vámonos Porque Vámonos Vamos a pillar armas O alguna cosa Porque ¿Por dónde era el molino? El molino es a La noche ha comenzado Y tu inmunidad se irá reduciendo Es que encima nos convertimos ¡Hostia! Tú, tú, tú Por aquí, por aquí, por aquí Martuki Cinco minutos Y nos convertimos En bichos raros Vente, vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Mira si puedes pillar eso Perfecto Vale Aquí hay luz ultravioleta Zona segura Pero Tenemos que llegar al molinito El molinito está aquí Nada, nada Estamos ya aquí Estamos ya aquí Hacemos que pase la noche, ¿no? Sí A ver, dame un momentito Adiós 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 Adolf Mill Me cago en la leche Vale, bonificación nocturna Cero Pues bien Eh, viaje rápido ¿Cómo que viaje rápido? A ver Dice Teletransportar jugadores Otros jugadores te están esperando No pueden avanzar hasta que no nos alcance Ah, no, 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 no Pues ya está, ya está ¿O qué? No sé, a ver No sé Ah, no, 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 no Creo que si yo estoy por ahí fuera Y tú vienes aquí Y le das a la P Dale, dale Ve y dale la P A la P Sí Esperando a otros jugadores para continuar No, no, sale No sé No sé, esto es diferente a... Bueno, Braster, ¿qué te parece? Se lo dejamos por aquí Y mañana seguimos con las aventuras Muy bien De Pin y Pong De Pin y Pong Mañana a lo mejor Va a ser jodido Pero yo te diré Bueno, pues tú me avisas O el domingo Cuando puedas Yo te aviso, yo te aviso Y seguimos jugando Muy bien, Marte, aquí Venga, abrazo Venga, pues Hablamos mañana Venga, topillo Vale Adiól Hasta luego Adiól Adiól Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Porque La verdad es que Tengo hambre No he merendado nada Y la verdad es que Tengo bastante hambre Bueno Creo que hemos solventado Los problemas de Los problemas estos de Que se veía mal el directo Que no sé qué No sé cuánto Y bueno Parece que va bien Mi intención Yo ya no digo Lo que quiero hacer Porque luego nunca lo cumplo Mi intención es Básicamente Me voy a obligar Porque Lo estoy jugando con Braster Y Braster Pues también está aquí Entonces Mi intención es jugar con él Todo el juego Vamos a ver si nos pasamos Todo De momento Nos está molando Por lo menos A mí me está molando Hay muchas cosas por ver Muchas cosas que he subido Y demás Pero creo que está muy bien El juego Promete Tiene buena pinta Así que nada Gente Muchísimas gracias A los que os habéis suscrito Muchísimas gracias A los que Habéis tenido un voto de confianza Y después de tanto tiempo Os habéis pasado por aquí Y lo he dicho Espero que no sea tan larga La próxima Pero mi intención es eso Es darle vidilla a este juego Por lo menos Y pasarlo Que la verdad Me lo paso muy bien Nada Gente Muchísimas gracias Y nos vemos El domingo seguramente Porque mañana parece que Blaster No puede Así que Hasta el domingo